Claro que sí muchachos, bien agradecidos de ser parte de esta celebración de puro gozo, de pura alegría. Bueno pues, dicen que allá en el cielo están las estrellas y aquí en la tierra estamos todos nosotros que es como floricinas que están renaciendo. Unas aparecen y nos brindan sus colores y nos brindan sus perfumes y gozamos de ellas y nos quedan en el recuerdo cuando se van. Y a ellas, para ellas nos podemos convertir en un gran racimo de florecitas y las enviamos para todos los que ya caminaron, para los que han dejado su música, para los que nos han enriquecido con su trabajo, con su arte. Que así podamos hacerlo todos con nuestro trabajo de donde estamos, puro gozo, ya no se vale trabajar en lo que a uno no le gusta, solo podemos hacer lo que nos gusta. Y florecer y estar apasionados con la vida, eso está chingón y esa es nuestra ofrenda para los que se fueron, para los que vienen y para los que estamos aquí. Entonces vamos a invitar a todos nuestros amigos músicos que se quieran aquí sumar para tocar una cancioncita que la vamos a mandar de todo corazón, para nuestros corazones, para lo más profundo. Así que vengan todos ellos, aquí los esperamos. ¿Quién dice yo? ¿Quién se la sabe? ¿Quién dice yo? 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 Nada más de juda, nada más de vida. ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que viva Soda! ¡Gracias! 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 ¡Soda! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.